Comuldesa es considerada como la sólida imagen de una buena empresa, donde todos sus asociados gozan de grandes beneficios que sin lugar a dudas han llevado a otro nivel a otras empresas e instituciones, gracias a la comodidad y facilidad que brinda esta importante entidad financiera. Hoy el gerente comercial de la entidad da a conocer otra estrategia financiera que facilitará aún más los procesos transaccionales de cada asociado. En ese momento y atendiendo a las directrices de nuestro consejo de administración y de la gerencia general, el doctor Rocio Almeida Vargas, pues estamos promocionando el uso de dos puntos digitales ubicados en nuestras oficinas de San Gil y Socorro. Esos puntos digitales no tienen otra función que la de, en primer lugar, capacitar a nuestros asociados sobre la existencia de todos los canales de atención que la empresa ha implementado para facilitarle la realización de sus transacciones. Recordemos que esta entidad, por ser asociada a la Red Coop Central, permite que cada uno de los socios pueda disfrutar de diferentes servicios a nivel transaccional, ya que no solo cuenta con las 30 oficinas de la entidad, sino que también pueden acceder a transacciones en todas las oficinas de la Red Coop Central a nivel nacional. Gracias.